Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que quiero Eso Yo no quiero lucros que bajen millones Lo único que quiero es que canten canciones Que le echen a la fiesta la muareta de un popere Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristeza Eso Lo único que quiero es hallar melodio Una estrenata por la madrugada Seguro que sí, mija Eso Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que quiero es que no despedirá Que en las otras esquinas de mi sepultura Como huele el titán, que regén tequilada Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristeza Lo único que quiero es hallar melodio Una estrenata por la madrugada Yo no quiero llantos, yo no quiero la tumba Eu no quiero pulgar Lo único que quiero es que pasen Yo no quiero